Y ante el rechazo del imprimiento del pago colectivo, trabajadores administrativos de la Municipalidad de Chiclayo han realizado una protesta en la sede municipal. Están exigiendo una mesa de diálogo con la alcaldesa. Haciendo rotar su malestar contra la alcaldesa de Chiclayo, Yanet Cubas Carranza, trabajadores administrativos de la Comuna Provincial dieron inicio a su paro preventivo ante el incumplimiento de los pactos colectivos. ...de trabajadores municipales de Chiclayo. El motivo de nuestra protesta es porque la señora alcaldesa no quiere reconocer nuestros pactos colectivos. Se niega a reconocer nuestros pactos colectivos ganados con años atrás, ganados con lucha, con mucho esfuerzo. Los trabajadores se dirán y lamentaron que la gestión municipal no solucione la problemática de la masa trabajadora. El motivo es que desde el mes de julio la señora alcaldesa nos está quitando un 9% de salud, que debe pagarnos, pero hasta el momento no nos quiere pagar. El otro motivo es el bono alimenticio del año 2021, que tampoco nos quiere pagar, desconociendo totalmente nuestro pacto colectivo. ¿Y cuántos trabajadores se ven afectados? Un promedio de 360 trabajadores. En esa línea reafirmaron su deseo de seguir con las medidas de lucha con la finalidad de hacer respetar sus derechos. Gracias. 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 Gracias.